Bueno, hoy damos inicio a este curso de formación de biosolucionadores organizado por el Grupo de Gestión Social y Ambiental de la Estación Experimental. Por eso acá estamos con la doctora Mitiglieri, que va a dirigir este curso de formación. Para nosotros es muy importante que ustedes estén aquí porque nos ayuda a difundir y a poder preparar personas que estén dispuestas a llevar adelante esta técnica. Ayer, sin ir más lejos, tuve una llamada por teléfono de una señora de Salte que cultiva rosas y estaba desesperada porque tiene un problema de nematodes que ya les voy a explicar qué son los nematodes en las rosas y no tenían ninguna solución, respondía a las agroquímicas de la zona y no tenía solución para ese problema. Por eso esta alternativa de la biosolucionización para nosotros es muy importante porque nos ayuda a cuidar el ambiente y sobre todo, en este caso, eran rosas, pero también nos ayuda a preservar los alimentos porque no utilizamos sustancias químicas. Así que, bueno, les auguro una excelente jornada y que este curso pueda seguir como está previsto. Así que, bueno, mucha suerte y sean bienvenidos todos ustedes. Bueno, muchas gracias Armando. Ya van a ver una foto, les voy a mostrar que la sacó Armando. El primer ensayo de biosolucionización, además, me sacó la foto del cultivo de Colsa. Así que después les voy a... cuando lleguemos a la conferencia les voy a contar. Así que, bueno, la idea entonces de reunirnos hoy era poder compartir algunos conceptos y filosofar también un poquito, por qué no, algunas cuestiones que a mí me preocupan, que hemos empezado a trabajar en esta técnica sabiendo que es una alternativa al uso de plaguicidas, pero también tenemos que ver cuáles son los puntos débiles de lo que les vamos a explicar hoy. Y la idea, ¿por qué le hicimos en agosto? Ustedes dirán, para hacerlo estacionar adelante, morimos de frío todo el trayecto hasta acá, hasta el salón. Lo pensaron, ¿no es cierto? No, la idea era que ustedes tuvieran tiempo de organizarse, de poder llevar adelante un ejemplo en algún lugar donde necesiten y después, el año que viene, podamos volver a encontrarnos y que ustedes nos cuenten lo que hicieran. Porque esto es un tema que cada persona que lo hace genera una gran cantidad de experiencia y de sabiduría que podemos compartir. Por eso que nosotros en esta oportunidad queremos compartir con ustedes conceptos, pero también queremos compartir con ustedes los errores que hemos cometido, para que ustedes no los cometan tan bien. Y además queremos compartir la experiencia de productores, tres casos muy diferentes, un productor de sarte que tiene una larga trayectoria en producción hortícola y que adoptó la técnica, un productor de traspatio que tiene una quinta grande en la casa y que empezó a hacer biosolarización también, como una manera de resolver problemas en la quinta, y después pileristas de San Pedro que están usando algo similar que este aparato que tengo en mi espalda que es el conector solar. Esos tres casos los vamos a escuchar porque tenemos mucho para aprender de los productores. Yo siempre digo que un productor nos brinda muchísimo conocimiento y sobre todo que ese conocimiento tiene una validez importantísima porque ese productor vive de esa producción. No es cierto, nosotros los investigadores vivimos de un sueldo. Entonces, bueno, ustedes dirán, esta mujer me cuenta todo esto, pero ¿hasta qué punto será cierto todo lo que está diciendo? Pero si un productor cuenta que está aplicando esta técnica, ya es diferente. Lo digo porque al principio, cuando nosotros tuvimos los primeros ensayos y tuvimos tan buenos resultados, por ahí no conseguíamos que un productor nos venga a ver porque sabiendo que no habíamos aplicado ningún químico, no le llamó la atención que no creía que se podía obtener un control tan bueno sin usar un planicida. Así que bueno, haciendo todas estas aclaraciones, les voy a empezar a contar un poco de qué se trata esta técnica. Ustedes saben que cada vez más los productores se encuentran con un desafío muy importante. Cada vez más es necesario que se produzca de una manera respetuosa para el medio ambiente y hay situaciones que antes las adquiríamos nosotros en los proyectos de INTA como futuro, con una visión prospectiva de los conflictos que se iban a dar en el periodo urbano. Todas esas situaciones ahora son parte de nuestra realidad. Los productores nos preguntan cómo hacer para producir, para poder convivir con los vecinos sin tener problemas por el uso de la vecina. Y también tenemos otra cuestión muy importante con la inocuidad. Ustedes vieron que cada vez es más importante asegurar al consumidor que lo que está comiendo es inocuo. O sea, además que el tomate se que tiene un montón de vitaminas, un montón de propiedades que hacen bien a la salud, no tiene nada, ningún contaminante químico que pueda generar un riesgo. Así que bueno, son desafíos importantes. Pero, ¿qué pasa? Los productores que avanzan y se hacen especialistas en producir lechuga, producir de tomate, a medida que van haciendo un uso intenso de ese suelo, el suelo se empieza a contaminar con sustancias que no son buenas para el cultivo, algunas por ejemplo vienen del agua, como las sales, pero también se empieza a contaminar con población de patógenos que se van haciendo especialistas en esos cultivos. Y entonces ese productor tiene que tomar una decisión, ¿qué va a hacer? Y muchas veces decide aplicar un planicida de síntesis química. Pero nosotros lo que intentamos es darle una solución que no pase por aplicar un planicida de síntesis química. Les voy a dar este ejemplo, perdón, en el que ya me lo escuchó, pero a mí me encanta, que es, porque aparte me hace pensar, de la primera serie de Netflix que yo vi, que es Grace and Frankie, allá me viene a Silvana, que seguro que la veo también. Bueno, se trata de los dos señores que están en la punta, que le dicen a las esposas, después de 20 años de que eran socios y abogados, que ellos dos son parejas y que se van a casar. Y las mujeres, bueno, un río barro porque era muy diferente una de otra, se terminan haciendo amigas y Frankie engancha, después se hace de un novio, re lindo, que es este señor, que es horticultor. Él produce y le vendía la verdura, entonces se hace el novio. Y resulta que en un momento llega, o sea, la serie va pasando por distintas etapas, que bien, mírenla, si no la vieron porque es re linda, hasta que ellos se jubilan, o sea, el principio chiste era que el hombre, 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 después pasa por situaciones reales, que es la jubilación, que ellos tienen que dejar de trabajar, y el hombre este le dice a Frankie que él se quiere jubilar porque está cansado. Y le dice esto, que el 30% del trabajo de un horticultor se trata de matar. Y eso a mí me hizo pensar, o sea, nosotros, parte de nuestro trabajo es matar. Nosotros, para poder producir, para poder cosechar, tenemos que eliminar una cantidad de seres, especies, que así como la nuestra quieren comer, todos quieren comer, quieren venir a comer el invernadero que nosotros plantamos. Entonces, nosotros, ¿qué pasa? O salimos como hacemos muchas veces, a lo loco, a tirarles con lo que tengamos, a lo que vemos ahí, o pensamos una estrategia. Esa estrategia también se trata de matar, lamentablemente, en estos sistemas de producción, que siguen siendo sistemas convencionales, también se trata de matar. Pero, en este caso, sería tratar de matar sin tantos daños colaterales, ya ven en esto, paminé, y menos mal, porque ya estaba re asustada yo. Se trata de matar sin tener que envenenarnos nosotros, por ejemplo, Ernesto les puede contar que casi se muere por manipular una garrafa de gromburo de metilo, sin contaminar a los vecinos, sin hacer tanto daño al medio ambiente. Entonces, tenemos que crear una estrategia. Entonces, hay estrategias de manejo integrado, como es la prevención, no traer, por ejemplo, esta foto es de una planta de lechuga que está enferma con una cepa de fusario que es específica de lechuga. Esa cepa no estaba en la Argentina. Vino con algo. O sea, alguien la trajo, digamos. Entonces, el saneamiento, evitar que el material de origen venga contaminado, es una estrategia de control integrado. El monitoreo, tratar de estar alerta también no parece un problema, resolverlo, no dejar que los foques avancen. Las rotaciones, que son como una mala palabra para algunos productores porque dicen yo no puedo rotar porque tengo un solo cultivo rentable, ¿cómo hago? Finalmente después la realidad les termina diciendo que tienen que rotar sí o sí porque si no, no pueden producir. El manejo del cultivo, la elección de los cultivares, el control de las malezas, que muchas veces las malezas son hospedantes de los problemas que nosotros queremos evitar. El control biológico, los microorganismos benéficos que están en el suelo, lograr que un suelo sea supresivo no solamente porque tiene microorganismos benéficos sino porque tiene una descomposición física, una estructura que hace que la planta no se enferme tanto. Todas estas son estrategias del control integrado y que muchas de ellas nos proporcionan esta técnica de la biosolarización. O sea, muchas ventajas que les expliqué y todas estas estrategias de manejo integrado se pueden lograr a través de la técnica de biosolarización. ¿Qué significa biosolarizar? La biosolarización está en una palabra inventada en España que nosotros se la copiamos y por suerte nos copiaron la palabra biosolarizadora así que está rebueno que son dos palabras de estrategias eficientes y saludables. Es la unión de la palabra solarización y biofumigación. ¿Qué es la solarización? Es usar la energía solar para pasto utilizar el suelo. Nosotros con la energía que viene del sol con las altas temperaturas que se generan en el suelo repitiendo esas temperaturas todos los días logramos que los propáculos de las malezas de los hongos patógenos de las bacterias se vayan activando y muriendo todos los días se repite el ciclo y el suelo se va liberando no solamente de estos elementos de virgen biótico sino también de moléculas tóxicas que algunas se sintetizan y se acumulan en el suelo. La solarización se trata de trabajar el suelo de que haya agua en el suelo de sellarlo con una cubierta plástica herméticamente y dejar que se vaya calentando que el vapor de agua vaya trabajando todos los días y de esa manera logramos que el suelo se desinfecte de una manera eficiente y de bajo impacto ambiental. hay unas temperaturas que son las recomendadas por la biografía que deberíamos lograr para que el tratamiento sea eficiente. O sea, estas temperaturas son temperaturas que se registraron en parcelas donde la solarización fue eficiente. lograr entre 45 y 50 grados a 10 centímetros y a 20 centímetros entre 38 y 45. Son temperaturas que necesitaríamos. ¿Qué otra cosa necesitamos? Bueno, el sol lo tenemos, el plástico puede ser un plástico de polietilino cristal de 25 a 30 micrónomos o puede ser un plástico viejo que tengamos por ahí y que lo podemos usar también. ¿Qué más necesitamos? Porque estas dos palabras parecen obviedades pero resulta que para tener esto necesitamos tiempo y eso es lo que los productores dicen que no tienen. No tienen tiempo para aplicar esta técnica. Entonces ese tiempo hay que sacarlo. ¿De dónde le vamos a sacar el tiempo? De la planificación. De sentarnos a pensar cómo vamos a hacer en qué momento, cuándo vamos a trasplantar. Eso es algo que nosotros queremos que ustedes aprendan y que les voy a pedir que se queden a la tarde para hacer el ejercicio de planificar cómo harían esta tarea. Esa es la base de la cuestión. Por no dedicar el tiempo a la planificación es que no se van las cosas bien y los resultados no son los que quisiéramos. Tenemos después que completar la palabra. La palabra de visualización se complementa con una parte de bio que es biofumigación. Biofumigación se trata de utilizar residuos orgánicos. Esos residuos orgánicos vienen de distintas plantas. Me atraso porque estoy tocando con el mambo con otro lado de la pantalla. Bueno, ¿qué se trata? Se trata de aplicar al suelo además de la energía solar un residuo orgánico. Ese residuo orgánico va a generar en el suelo gases, sustancias tóxicas que también ayudan a controlar a las enfermedades. Entonces, la biofumigación es el uso de los sustancias que se generan en la degradación de la materia orgánica y esas sustancias son sustancias que son tóxicas para los patógenos. ¿De dónde vamos a sacar estos residuos orgánicos? De una cantidad de especies que los contienen. Muchos de ellos son brásicas. Acá en silla, no se queden en el fondo que acá hay lugar. Pero también se pueden usar por ejemplo guías de batata, sorbo, no solamente brásicas. Cuando hablamos de biofumigación vamos a aprender a usar algunas palabras. Una palabra es glucosinolato. ¿Qué son los glucosinolatos? Los glucosinolatos son compuestos azufrados que están en muchas plantas y muchas veces recomiendan comer brócoli por ejemplo por los glucosinolatos porque también se supone que son buenos para la salud, que son anticancerígenes, bueno, como las plantas son muy sabias estas sustancias que pueden generar otras sustancias más tóxicas las tienen en distintos las tienen guardadas en lugares específicos de la célula. Las sustancias que tienen efecto contra los patógenos se llaman isotiocianatos. Los glucosinolatos se degradan y producen isotiocianatos. ¿Qué pasa? que si la planta tuviera el isotiocianato liberado en la célula sería un suicidio. ¿Qué hace la planta? La planta los tiene en las hojas en células diferentes. ¿Qué hacen? No los isotiocianatos sino que el glucosinolato para liberar el isotiocianato necesita una enzima que es la amilosinasa. entonces en las hojas estos dos compuestos están en células diferentes de manera que cuando un insecto quiere atacar al romper la célula se va a liberar el isotiocianato o sea es la manera que tiene la planta de defenderse sin matarse ella misma no es como tener un arma nosotros si tenemos un arma decimos que la tenemos descargada en casa la planta hace eso tiene un arma pero la tiene descargada tiene glucosinolato en una célula y la amilosinasa en otra célula cuando vienen y la atacan se unen y ahí se defiende contra el agresor en cambio en las raíces los viene en la misma célula en la vacuola también cuando la raíz encuentra algo que la va a atacar se sienta herida libera el isotiocianato todo esto este conocimiento se ha usado inclusive para generar variedad de brásica que no tengan glucosinolatos porque para ciertos usos necesitamos que no tengan glucosinolatos inclusive los glucosinolatos se analizan por ejemplo la bolsa de cienes de Rosario a la bolsa le hace el análisis de glucosinolatos porque fue seleccionada para tener menos pero nosotros lo que necesitamos que tenga más ¿por qué? como les estaba contando los glucosinolatos que es lo que está allá arriba de toda la molécula tiene todo un proceso por el cual libera estos productos tóxicos estos productos tóxicos los más tóxicos son los isotiocianatos que se producen cuando el suelo tiene un pH alcalino y son moléculas similares a las que se obtienen cuando ustedes compran un producto por ejemplo el metansodio el metansodio cuando se aplica al suelo se degrada y produce metil isotiocianato o sea estamos hablando de lo mismo solo que en este caso está dentro de una planta cuando el pH es ácido se producen otros compuestos que son menos tóxicos lo que les pido es que recuerden el circulito celeste bueno ahí tenemos una reacción el glucosinolato se degrada gracias al agua se necesita agua es una reacción que necesita agua eso es muy importante porque eso tiene que ver con nuestro trabajo para hacer la práctica bueno los glucosinolatos son moléculas diferentes y bueno hay gente que se dedicó a estudiar mucho todo esto y sabe que cuando hay una una parte de la molécula que es variable y la que va a ser que se generen sustancias más o menos tóxicas yo lo voy a ver de todo después la presentación la van a poder mirar así que lo copian no me voy a detener a bye